También, un 8 Yo te doy un 8 a López y a Hinao le doy un 10 Ah no, fue al revés A López le doy un 10 y a Hinao le doy un 8 Eso ¿Qué le digo? ¿Qué? Que me digan venir por la película Espera, espera, espera No, espera, espera Pero no le voy a hablar de nadie Me gusta mi perro Dos pavos con el socio Ay no, esos dos pavos ya metí en tu mano Dígale que no, dígale que yo no hablo con él Dígale que nada más eran amigos Y por eso yo le dije Ay niñero Dos pavos con el socio No, pues Melisa no habla con ella Yo con lo que Me dirás que no Me dirás que no Ay no, ay Sara Otra vez Ay no Pero en dónde Si me sacan a comer Si ¿Qué edad tenéis? Ella tiene 14 ¿Y yo? 14 Ay de ser una Me tienes que hablar por Insta ¿Me tienes quién? Yo Ah, háblame tú Y yo te contar eso Pues, pero no No, yo no le hablo a nadie No, yo lo hablo a nadie Can you say blame me Y el Photo data No ¿Qué edad tenéis? ¿Qué edad tenéis? ¿Qué edad tenéis?